Lote número 97, son 5 machos de levante, el peso total para ellos es de 1450 kilos Peso promedio para cada uno es de 290 kilos, procedentes de Puerto Boyacá La base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 10 y 17 de la mañana Lote número 97